El Hotel Siuatanejo Centro está situado a solo 2 minutos a pie de la playa principal de Siuatanejo y cuenta con piscina, restaurante y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y televisión por cable. Las habitaciones del Hotel Siuatanejo Centro disponen de caja fuerte, ventilador y baño privado con ducha y toallas. Algunas disfrutan de vistas a la piscina. El Hotel Siuatanejo Centro ofrece servicio de información turística y aparcamiento gratuito. La estación de autobuses de Siuatanejo se encuentra a 2 kilómetros y el Aeropuerto Internacional de Iztapa Siuatanejo queda a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.